ministro de salud envió fuerte mensaje al partido verde o uno es de oposición o gobierno las declaraciones del ministro de salud se dieron tras la reunión entre el presidente gustavo petro y los integrantes de la oposición en la que participó álvaro uribe mientras que la reforma a la salud vive uno de sus momentos más críticos en el congreso de la república el ministro de esta cartera guillermo alfonso jaramillo cuestionó a los congresistas del partido verde que le están poniendo trabas a este proyecto para que sea aprobado en la cámara del representante o uno es de oposición o es de gobierno quienes dicen ahora que apoyan al presidente petro lo único que han hecho es hacer oposición todos los días se salen de la cámara golpean permanentemente al gobierno etcétera manifestó jaramillo de igual manera el jefe de este ministerio sostuvo que este es un mensaje claro para las personas que expresen que están con la presidencia de la república uno no puede tener como sucede con algunas personas representación en el gobierno a través del sena e ictx y hagan oposición declaró por su parte la representante a la cámara por el partido verde catering jubinao aclaró en noticias caracol que le aparece atrevido lo dicho por el ministro pues es insinuar que porque este partido tiene participación en gobierno entonces tienen que quedarse callados sobre la reforma a la salud estas declaraciones del ministro sean tras la reunión entre el presidente gustavo petro y los integrantes de la oposición en la que participó álvaro uribe y se dialogó sobre esta iniciativa cuáles fueron las conclusiones de la reunión entre petro y uribe en la que se habló de la reforma a la salud luego el famoso tinto entre los dos de los políticos más importantes del país en la actualidad se pudieron conocer detalles de este encuentro en el que no se llegaron a acuerdo el gobierno está abierto a seguir tomando café con nosotros pero cada uno con sus tesis aseveró el senador carlos meisel asimismo representante alfredo mondragón del pacto histórico y quien es exponente de este proyecto mencionó que la oposición defiende el actual sistema de salud y hay elementos que se pueden rescatar de sus ideas vamos a analizar sus argumentos y presentaremos un acuerdo técnico fue un diálogo ameno y debatieron todos aseveró mundragón